Todo el mundo se sintió. Vamos a ver qué pasaba en principio aquí en Argentina. Lula nos compartía que en el trabajo hubo poco acompañamiento y asombró la falta de compromiso de los compañeros a jefes. Este video me parece realmente espectacular. Jessica nos dice, cuando no importa la edad, paro de mujeres. Y miren a esta chiquita bailando, toda una familia expresando esta idea. También una profesora que está con sus alumnos y su familia formando parte de esta multitudinaria marcha. En este caso María Rosa nos dice, yo trabajé en este día haciendo una reflexión en memoria de las trabajadoras. Las tragedias no se festejan. Prohibido olvidar. Vamos a ver también, como decía, qué pasaba en el mundo. El dibujo de Liniers que viene marcando, marcó el Ni Una Menos. Y en este caso no podía dejar de hacerlo en el Día de la Mujer. Miren esta imagen. Esta es la famosa estatua de Wall Street, del toro de Wall Street que representa la bolsa. Pusieron la estatua de una pequeña niña justo para este día llamada Niña Valiente. Enfrentándolo, ¿no? Como enfrentando al toro. Al toro, que también es un gran emblema del machismo. Donald Trump, un presidente también muy cuestionado por este tema. Marchas en la puerta de la Casa Blanca. Paraguayas y argentinas abrazadas en el puente internacional Roque González. Otro lugar donde la marcha se sintió. Hablando de lugares donde se sintió en España, junto a México fue fuertísimo. Otra imagen muy emblemática, donde nos quieren sumisas, pero nos tendrán en pie. Recuerdan a las mujeres asesinadas en lo que llevamos del año. No?